Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros una herramienta nueva que ha salido. Bueno, no es una herramienta, es un software que ha salido que nos va a ayudar a hacer presentaciones impresionantes. Sin ser diseñadores, ni tener habilidades de diseño, ni absolutamente nada. Vamos a poder hacer no solo presentaciones súper impresionantes, sino también vídeos, infográficos, gráficas normales, anuncios, una serie de cosas con PowerPoint. Esto es para PowerPoint y os va a ayudar a generar más ingresos online. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Comparte el vídeo con tus amigos emprendedores para que podáis ponernos en marcha y generar más ingresos online juntos. Y sin más dilación, quiero mostrarte lo que son las presentaciones impresionantes que acaban de salir hace muy poquito con Ingenious Slides. Ingenious Slides es un pack de templates para PowerPoint. PowerPoint. Esto no es Canva, esto no es Photoshop, esto no es Illustrator, esto es PowerPoint. Tiene un montón de templates que vas a ver ahora mismo. Esto es Ingenious Slides. Ingenious Slides para que crees vídeos enganchadores, impresionantes presentaciones, webinars que cautivan, irresistibles presentaciones de ventas. Mira, es larguísima la página de ventas, pero ahora la vamos a ver sin problemas. Mira, es esta, Ingenious Slides. Evidentemente tiene un montón de slides o de diapositivas. Ingenious Slides es esta, Ingenious Slides, presentada en Ingenious Slides. Posibilidades ilimitadas, súper fácil de usar. ¿Qué incluye? Pues te incluye muchas cosas. Una masiva selección de cientos de animaciones únicas. 50 módulos, porque te cobren diferentes títulos. Animaciones cautivantes, completamente animadas. Diseños impresionantes, hechas multipropósito. Todo con PowerPoint. Diseñadas para exportarlas en alta calidad. Súper fácil de personalizar y mucho más. La página es bonita, la verdad es que es súper bonita. Mira, ahí están videos, webinars, slideshows, varios campaigns. Real Estate Promotions, Alist speech, Real Estate Presentation. Materiales de promoción, presentaciones generales, presentación de productos, materiales educativos y mucho más. Mira, esto es el tipo de imagen que te vas a encontrar. ¿Ves? Voy a darle aquí al play. Mira. Así. Este es el tipo de presentaciones que te vas a encontrar dentro de este pack. Un montón de templates. ¿Ves? Son muy sencillitas, pero no es lo único que tiene. Desde luego. Vamos a ver más. Infográficas. ¿Ves? Unas infografías. Las infografías son súper bonitas. Vamos a darle clic para que las veamos también un poquito. Voy a poner unos segunditos cada una. A mí personalmente me encantan las infografías. Todo el mundo sabe que me encantan. Y tengo siempre muchas. Muchas. Todas las que puedo comprar, las compro. Míralas. Qué bonitas, ¿eh? Todas estas animaciones que estás viendo están hechas en PowerPoint. Mira qué bonita. Tú no tienes apenas nada que hacer. Simplemente personalizarla. Y eso es todo. La exportas como video. Y la usas a tu gusto. Donde tú quieras. ¿Eh? Súper chulas. Voy a pararla. Y vamos a la siguiente. Voy lo más rápido posible. Business report. Ya no voy a dar al play. Porque ya vemos más o menos qué es lo que hay. El call out pointers. Estas son súper bonitas también. La verdad es que a mí el diseño me gusta muchísimo. Y por eso siempre tengo tantas cosas. Mira. De estos punteros. Que se ven ahí. Voy a darle un poquitito. Nada más para que lo veamos. Mira. Si vienes drones. Ahí están los call out pointers. Mira. Esto. Son como videos profesionales. Pero hechos en PowerPoint. Y tú no tienes que hacer apenas nada. ¿Ves? Súper bonitos. Ahí están. Los call out pointers. Que son los punteros de llamadas a la acción. ¿Ves? Mira qué bonitos. Súper chulos. No voy a parar. Porque no voy a estar viéndolo todo el día. Roadmaps. ¿Ves? Poner roadmaps animados. Infografías de computers en laptops. Esto es súper bueno. Si tú tienes negocios físicos. O quieres venderle a negocios físicos. Hombre. Pues mira. Aquí mismo lo tienes. Cover designs. Súper chulas. Los cover designs. Customer feedback. ¿Ves? Estos feedbacks son súper bonitos. Animados. Testimoniales. Hechos y estadística. Estos son súper bonitos. Si tú tienes un canal de YouTube. O quieres hacer un canal de TikTok. Mira. Aquí los tienes. Súper bueno. Feedbacks. Planes a futuro. Gadgets infographics. Súper bonito. Intro slides. Que también son intros. El yo y nada. Nuestra visión. Imágenes de producto. Bueno. Revisiones de producto. Proyecciones de ganancias y crecimiento. Infografías de puzles. Pirámides. En fin. Hay un montón. Me voy a ir hasta el final. Porque si no. Esto no acaba. ¿Ves? Un montón. Un montón. Un montón. Y súper bonitas. Esas me encantan. La verdad. De visión. Bueno. Voy más abajo. Si no. No voy a acabar nunca. Mensajes de bienvenida. Y cuesta 37 dólares. Y ya está. 37 dólares. En Givisru. Pero si lo quieres gratis. Y estás en mi lista privada. Lo tienes gratis. Simplemente tienes que irte a nuestro sitio. Donde tú ya sabes cuál es. Y descargar directamente. Ingenious slide. Evidentemente. Esta es la presentación del front end. Tiene más. Pero yo. Compré. Tiene más. Y yo compré el reseller. Para poder dársela gratis. A mi lista privada. Y si a ti te interesa. Si quieres comprarla. Aquí abajo. Te voy a dejar la descripción. En el vídeo. Para que puedas comprarla. Por separado. O si quieres. Entrar a la lista privada. También te voy a dejar el enlace. Para que puedas suscribirte. A la lista privada. Y por un pequeño fin mensual. Y una matrícula de acceso. Vas a poder tener. Todos los materiales. Que voy presentando. En estos vídeos. Para la lista privada. Y si ya estás. Corre. Ya sabes dónde. Prepara tu disco duro. Súper potente. Y poderoso. Porque son. Muchísimos materiales. Esa es una cosa. Que la gente. Que está en mi lista privada. Ya lo sabe. Como hay tantas cosas. Tantas descargas. Tenéis que tener. Un disco duro. Potente. O bajar. Lo que realmente. Os guste. Y necesitéis. Porque os doy tantísimas cosas. Que os lleno. Todos los discos duros. Y este producto. Que es tan súper bueno. Lo puedes tener. Ya mismo. Si estás en mi lista privada. Corre. Ya sabes dónde. Y si no estás. Aquí abajo. En la descripción. Tienes. Los enlaces. Para que puedas acceder. O al producto. Por separado. O bien. A la lista privada. Y tener. Todo. Lo que voy presentando. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Que tampoco quiero. Que sea muy largo este vídeo. Espero que te haya gustado. Este vídeo. De las presentaciones. Impresionantes. Sin que tengas que ser un diseñador. Profesional. Ya has visto. Lo que se puede hacer. Con PowerPoint. Tú simplemente. Cambias los textos. Los pones en español. En inglés. En francés. En alemán. En lo que tú quieras. Con el Google Translator. Puedes ofrecer. Este servicio. En Fiverr. People Power. Facebook. Donde tú quieras. Y poner. A la disposición de la gente. Todo lo que tú puedes hacer. Con estas. Presentaciones. No puedes venderlas. Eso no. Yo. No te estoy dando. Los derechos de reventa. Te estoy dando. El uso para ti. O para tus clientes. Pero no. Derechos de reventa. Estos se pagan por separado. Y no son tan baratitos. Como se ponen. En el vídeo. Bueno. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Que te haya sido muy útil. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para verlo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.